¿Cómo será mi piel junto a tu piel? ¿Cómo será mi piel junto a tu piel? Cardo, ceniza, ¿cómo será? ¿Cómo será mi piel junto a tu piel? ¿Cómo se está mi piel junto a tu piel? ¿Cómo será mi piel junto a tu piel? ¿Cómo será que las olas? ¿Cómo será mi piel junto a tu piel? ¿Cómo laminar a tu piel? ¡Suscríbete al canal! Mamá, koca, kau saiganggi, mai kuruko nata wiwanggi, curitu tapakari jinggi. Mamá, koca, kau saiganggi, mai kuruko nata wiwanggi, curitu tapakari jinggi. Mamá, koca, kau saiganggi, mai kuruko nata wiwanggi, curitu tapakari jinggi. Mamá, koca, kau saiganggi, mai kuruko nata wiwanggi, curitu tapakari jinggi. Mamá, koca, kau saiganggi, mai kuruko nata wiwanggi, curitu tapakari jinggi. Mamá, koca, kau saiganggi, mai kuruko nata wiwanggi, curitu tapakari jinggi. Mamá, koca, kau saiganggi, mai kuruko nata wiwanggi, curitu tapakari jinggi. Mamá, koca, kau saiganggi, mai kuruko nata wiwanggi, curitu tapakari jinggi. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!